No, 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 no. Los monstruos nocturnos son más feroces y más peligrosos, tal como había dicho el señor de la armería. Gracias a eso, estoy subiendo de nivel y aprendo nuevas habilidades al mismo tiempo. Pero, aún así, este trazgo es demasiado fuerte. Seguro que no lo ajustaron bien. Su fuerza y velocidad están muy por encima de los trazgos que tiene el bosque. Tiene muchos puntos de vida y emplea fintas en todos sus ataques. El bastardo es muy efectivo en combate. Además, lo peor de todo es su habilidad. Oye, ¿qué te pasa? Solo los monstruos débiles deberían llamar refuerzos. ¡No se vale! Con uno tenía más que suficiente. No sé si podré escapar con tantos de ellos encima. ¿Escapar? ¿Qué estupideces estoy diciendo? Yo... ¡Estoy disfrutando de esto al máximo! ¡Den su mejor golpe! ¡Vamos, entretenganme más! ¡Es todo lo que tienen! Yo... ...estaba subestimando al juego. Me estaba divirtiendo mucho. Las obras maestras no estaban tan mal.